Presidenta, sin duda alguna, ahí la inmigración de los venezolanos ha sido, va a cantar ahí menos 500 mil venezolanos en Bogotá aproximadamente. ¿Tiene usted ya una política marcada para seguir apoyando a los migrantes? Y con respecto al gobierno de Venezuela, ¿usted estaría apoyando al régimen de Maduro o estaría apoyando al presidente interino Juan Guayas? Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia, qué pena que se lo diga. Yo como senadora y como ciudadana he firmado más de 10 resoluciones condenando la dictadura de Maduro, siempre. Y aquí, pese a las diferencias, porque en política de Estado internacional no puede haber diferencias, he apoyado al presidente Duque de Colombia para que por la vía diplomática logremos que la democracia vuelva a Venezuela. Lo que queremos...